Y en la Policía Nacional, con relación a ese hecho, inmediatamente tuvo conocimiento del mismo. Se presentó a la cárcel pública, ubicada en la Fortaleza, La Concepción, en esta ciudad de la fecha. Los agentes, acompañados del Ministerio Público y el médico legista, realizaron el levantamiento correspondiente, identificando a la víctima como la ciudadana Casandra Carmelina Castillo Santiago, dominicana de 25 años de edad y residente en Santiago de los Caballeros, quien se trasladó desde Santiago hacia La Vega a visitar en la cárcel pública a su presunto compañero sentimental, quien es el responsable y se le investiga con relación al hecho. Gregorio Matos Carrasco está bajo custodia por parte de los miembros del Ejército de la República Dominicana y se investiga con relación a esto. Además, el cuerpo sin vida de la OCCISA fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forense. Las causas que podrían haber provocado la desgracia de que este individuo cometiera el hecho de contra de su compañera sentimental están bajo investigación.